Hola, estamos acá en la bella isla de San Andrés y Providencia con esta gran líder, Esther Londoño. Esther, bienvenida y bueno, queremos conocer un poco de lo que ha sido tu proceso en la compañía, así que bienvenida, adelante. Muy buenas noches, mi nombre es Esther Londoño, soy viniera de sistemas de educación, trabajo en la Secretaría de Salud y la Gobernación. Yo conocí Freelife aproximadamente hace unos 6 meses, conocí Freelife hace 6 meses aproximadamente. Realmente yo entré a esta compañía, realmente no fue por el producto, ya que yo tenía un problema de entrenamiento, tenía un problema de colon irritable y de gastritis. Gracias a Dios hoy día me siento muy feliz, tenía todas mis enfermedades, a este lado, yo me voy a ir todos los días. Gracias a Dios, esta compañía he logrado muchos triunfos. Gracias a Dios, Freelife en mi primer mes hice mi pastrata. Me ha tocado, o sea, me he caído y me ha tocado levantarme varias veces, ya que mi hogar muchas veces se ha caído. Pero he sido mencernante y he seguido cada día. Mi hogar ha crecido, hoy en día está creciendo. Gracias a Dios, hoy en día estoy a crecer hora de mi cargo de rujo, de mi hogar. Esto me ha de sentir muy feliz, porque anteriormente yo iba a salir a, digamos que iba a dar la vuelta a la playa con mis hijos y teníamos que ir cuatro personas en una moto, donde a mí me da un dolor de espalda impresionante. Hoy en día estoy disfrutando de mi cargo de rujo, la paso súper espectacular, mis hijos lo están disfrutando y me siento súper feliz. Ya hoy en día lo logré yo, ahora estoy haciendo que mi grupo lo logre. Mi elección es muy grande porque yo quiero seguir. Este es mi sueño, estoy empoderada, confundada y estoy feliz. Quiero que mucha gente de estos días entre a esta compañía, entre a esta cuanta compañía, podemos lograr muchas cosas. Podemos lograr libertad financiera, podemos tener tiempo para compartir con nuestra familia, podemos tener salud. Cada día lograr todos los sueños que cada uno de nosotros nos quedaron, me siento feliz. Yo quiero que todos ustedes hagan parte también de esta gran y hermosa compañía. Me siento muy feliz de estar aquí. Le doy gracias a Alejandra por haberme hecho parte de este negocio. Y hoy día quiero que todas las personas que están afiliadas, no tanto en mi presión, en todo San Andrés, en todo Colombia, logren su cuello con Freelight Internacional Colombia. Bravo, Esther. Muchas gracias, Esther. ¿Qué meta tienes? ¿Cómo te ves en un año con Freelight? Este mes, mi meta que tengo súper clave es que voy a lograr ser embajadora de Freelight. En un año, pues, yo apoyo ir creciendo muy rápidamente, ya, pues, a máximo, año y ocho meses es una boya de un basado. Wow. Con mis sueños yo voy a seguir trabajando. Mis cinco años, seis años, siete años, el tiempo que sea necesario, porque yo estoy viviendo mi futuro, futuro mío, el futuro de mi familia, el futuro de toda la gente que Dios quiere. Bueno, Esther, sabemos que has tenido grandes resultados, sabemos que ya tienes tu carro de lujo, blanco, hermoso, que te lo está pagando Freelight. Te felicitamos por eso y, de verdad, qué lindo ver que ya montas a toda tu familia y vas a la playa en él. Sabemos que has tenido mucho éxito y, en esta noche, pues, me gustaría, ya, para despedirnos, despedirnos que nos compartas rápidamente cuál ha sido la clave de tu éxito, qué consejo le podrías dar a las personas que están buscando también ganarse su carro y triunfar en Freelight. ¿Qué es lo que tú crees que te ha permitido crecer? Siempre le digo a los líderes que debemos ser persistidos, o sea, no desfallecer, no escuchar los malos consejos de las otras personas, tener un buen liderazgo y siempre estar ahí, 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 persistir, que si una de tus líderes falló, no importa, seguir adelante, seguir luchando, tener claro cuál es la mente y cuáles son tus sueños que tú quieres, no dejar que nadie te dé donde te fue, seguir persistiendo. Si una persona se fue hoy, mañana vendrá otra, y seguir, 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 y trabajar el último segundo, darle a todos, darle a todos. Eso es lo que siempre le digo a los líderes, que trabajen fuertemente y que la vengan. Muy bien, Esther Londoño, desde la isla de San Andrés. Esther, Dios te bendiga y gracias por haber estado hoy aquí en esta linda. Gracias a todos ustedes y bendiciones.